Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Los casos confirmados en Guanajuato pasaron de 25 a 31 pacientes con COVID-19, es decir, 6 más nuevamente en menos de 24 horas. La Secretaría de Salud del Estado reportó un incremento de casos en investigación, es decir, están como sospechosos de dar positivo al coronavirus. En este estatus hay un total de 111 casos. Los pacientes sospechosos aparecieron en otros municipios como San Diego de la Unión, Purísima del Rincón y Cortazar. León mantiene la punta con el 70% de casos confirmados en todo el estado, reporta 22 confirmados y 67 más en investigación. La especulación comercial generada por el coronavirus en el país ha ocasionado que la tonelada de maíz se incremente más de un 50%. De una semana a la otra pasó de los $4,000 a los $6,200. Aún así, los tortilleros locales están realizando el esfuerzo por no incrementar sus precios al consumidor. Así lo denunció Jaime Borrego Sánchez, presidente de la Federación de Productores de Masa y Tortilla en Guanajuato, quien agregó que otro factor son los acaparadores de maíz. Solicitó al gobierno estatal que sean incluidos en los programas emergentes que implementarán ante los estragos económicos por la contingencia sanitaria. El sector de la construcción en Guanajuato continúa en recesión, con una baja en empleos en el ramo, pero ahora se enfrentan a la falta de contratos por la contingencia sanitaria. Tras un análisis realizado por la Cámara Mexicana de la Construcción Delegación Guanajuato, arrojó que solamente el 24.2% de las empresas están realizando obra pública. Desde el Observatorio de la Construcción Semico, Guanajuato, se informó también que al cierre del primer bimestre del año son 69.681 empleados asegurados en el ramo, lo que representa una disminución del 12.68% con respecto al mismo mes del año pasado. Disfruta tu fin de semana, nosotros nos encargamos de mantenerte informado en el portal y también a través de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. ¡Gracias!